Para nosotros es una alegría porque trabajar en conjunto, que de eso se trata la firma con la ONG Alto a la Trata y inaugurar un refugio que, como bien dijo el licenciado Luis Nelly, ya viene trabajando hace un par de años pero ahora de mano del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social, junto con un grupo de profesionales preparados, idóneos en la problemática de violencia de género y trata, es un orgullo. Esta problemática a nosotros nos aflige mucho, como provincia, como país, somos la cuarta provincia del país en femicidios y cada 30 horas una mujer fallece en manos de un asesino, de una persona, ¿no es cierto? Así que es importante también los daños colaterales, las víctimas colaterales de un asesinato hacia una mujer porque muchas veces cuando la madre es asesinada por un concubino, los niños quedan desamparados. Es así que hay hoy por hoy varios chicos en esta situación en nuestra provincia y bueno, el refugio está para todo el abordaje integral de cada una de las víctimas de estos daños, ¿no es cierto? Esto de poder contar con el refugio es una de las cuestiones fundamentales que nos estaban faltando. Si bien veníamos brindando atención y contención y atendiendo situaciones de emergencia, nos estaba faltando esto de poder darle una atención más integral a las víctimas. El refugio era algo que como sociedad nos venían reclamando porque las víctimas, la verdad que cuando realizan la denuncia en muchas de las situaciones no pueden volver a sus casas con la denuncia en manos, los agresores tal vez no quedan detenidos y sabemos que hacerlas volver a sus casas es ponerlas en riesgo de vida. Y en muchas de las ocasiones también nos encontrábamos con que no teníamos ese espacio para proteger a las víctimas y a las víctimas colaterales. Así que hoy, celebrando este convenio, porque sabemos que cada día vamos sumando una atención más integral que es nuestro objetivo.